Mi gente, bueno, vamos por otro video ahora, señor. Hoy ha sido un día de grabar video, pero hoy... Y de proyecto muy bueno. Sí, y no, y este ni se diga. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy yo voy a mostrar apartamento de dos habitaciones, de los 96 mil dólares y de tres habitaciones de los 115. ¡Ay! Y espacioso. Y espacioso, y a tan solo pocos minutos. De almacenes unidos aquí, ¿cuánto está? Bueno. ¿Sin dar la vuelta? No, porque ya no le hay que dar la vuelta. Ah, es verdad que no le hay la vuelta, es verdad. Sí. Podemos decir que está a seis minutos de aquí, ¿verdad? ¿Seis minutos? Sí. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, son las 5 y 2. No, no, vamos a llegar al semáforo y de ahí... Y de ahí calculamos. Ok, señores, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like, compartir, vuelvo y repito. Dos habitaciones desde los 96 mil y tres habitaciones desde los 115. Al momento que lo estamos grabando. Así que si usted se quiere montar en esta oportunidad, quédese hasta el final y vamos a ver. Nos fuimos, señores. Son las 7 y 3. Las 5 y 3. Nos fuimos. Vamos arriba. Y hoy hay un Christmas Boat Parade en Capcana, señores. Oye, hay un toque de queda. Hay Navidad por todos lados. Hoy hay un toque de queda en Capcana. Y vamos a grabar ese video, señores. Esto ha sido, mi hermano, mírame. Qué fin de semana. Oye, teníamos mucho y no teníamos un fin de semana tan intenso. Deberíamos ir a descansar a Orlando la semana que viene. A Orlando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que don Sergio sería el primero esperándonos en el aeropuerto. Welcome to your home. Vamos a comenzar a mencionar a él. Tenemos que mencionar a todo el mundo. Dale, dale. ¿Qué más gente? ¿Qué más gente? Así, así, así. Dale, dale, dale. Ay, 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 espérate, espérate, espérate. Wow, se me olvidó el nombre también a mí. Ay, Dios. Espérense, espérense, espérense. Ey, César. César, ¿dónde fue? César, César, es de nosotros. Ey, ahora, es una familia completa de nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más? Señores, ey, don Jaime. Pero es que el tema es que en la Florida hay dos jaimes especiales. Hay un jaime especial para mí y para ti, pero hay otro jaime que es especial para ti. No digo que sea para mí, porque al final de cuentas no lo conozco, no he compartido con él, pero él es especial también. Él dice que tú eres su hijo. Ese es mío, sí. Señores, a mí me ha pasado dos minutos y vamos camino y ya, el almacén unido está allí en la otra esquina. Y ese es tuyo también. No, la Florida es verdad. Ey, la Florida es nuestro estado. La Florida es nuestro estado. Y óyeme, ey, tú eres un malagradecido también, oíste. ¿Por qué? Porque tú no mencionabas a Villania, ay, ay, millónio. Ey, ese es tuyo, eso también. Ah, pues no, voy a mencionar a Carlos. Sí, claro, claro. Es el caso de ella, pero estamos en una parte masculina. Pero no, Villania es Villania. Sí, sí, sí. Señores, recuerden suscribirse. No, 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 ya tú sabes. Señores, apartamento de habitaciones, 96 mil dólares y tres habitaciones de los 115. Se nos arma un lío. Porque hay gente que va a decir, ¿se te olvidó de fulano? Sí, pero pónganlo ahí en los comentarios para que así se vaya a mirar el video. Denle like y suscríbanse. Vamos arriba, señores. Ahora en breve les mostramos. Señores, a las cinco y tres salimos la segundera marcando para las cuatro. Ok. Son la I-17. ¿Y ya llegamos? La I-17, no. Perdón, la I-7, perdón, perdón. Cuatro minutos. Sí, cuatro minutos, tú dijiste seis. Significa que tú ten lo justo. Miren en Almacenes Unidos que no hemos hecho un reportaje de Almacenes Unidos en este canal. No sé por qué. Pero para que yo entienda Almacenes Unidos me viene siendo como un Home Depot. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo me entré el parqueo de Almacenes Unidos. No, porque como mencionaste quería hacer un reportaje. Sí, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Entonces, Almacenes Unidos, dijiste. Viene siendo como una mezcla de Home Depot con... Yo diría como Walmart, algo así. No, no, lo que pasa es que ellos aquí todavía no trajeron el área de textil. Todavía no venden ropa. Ah, ok, ok, ok. Pero viene siendo un Home Depot con un... ¿Qué otro te puedo poner? Está bien, pero es Home Depot. Hay una tienda, sí. Hay una tienda, hay una tienda que... Entonces, para que usted sepa, tenemos aquí Bomba. Aquí tenemos... Ahí hay un supermercado también. Aquí viene un recalante muy duro. ¿Es verdad? Doña Pula. Ah, sí, sí, sí. ¿Es aquí que viene? Doña Pula. Ahí al lado. Oh, sí, muy bueno. En Puerto Plata... Comida típica. Sí, dominicana. Muy buena, muy buena. Bueno, sí es típica dominicana, pero está bien. No, quise decirlo. Era simplemente confirmando tu teoría. Seguimos, señor. Esta calle, usted la ve así un poquito mala porque aquí hay muchas construcciones. Entonces, no tiene sentido arreglarla para que se siga cambiando. Pero hay un convenio en esta calle. Ah. Con la gente de Almacenes Unidos. Ellos tuvieron algún convenio con el Estado. Y ellos tienen que... Bueno, el letrero está adelante. Hay un letrero adelante. Ahora lo hagamos, podemos grabarlo. Bien, bien. Perfecto. Vamos a hacerlo así, entonces. Entonces, en un momentito, señora, que estamos evadiéndolo. Bueno, aquí ya se pone mucho mejor. Son apartamentos, para que usted entienda, este proyecto que vamos a mostrar son apartamentos de dos niveles. Desde los 96 mil dólares. Yo estoy muy emocionado, muy emocionado porque este proyecto está muy bien estructurado. Y en breve le seguimos mostrando. Por favor, déjenos sus comentarios si tiene alguna pregunta puntual. Recuerde suscribirse, dale, like y compartir. Y quédese ahí. No se vaya para que usted conozca estas oportunidades que estamos trayendo. Vamos arriba. Ok, señores. A 50 metros había una calle y usted dobló a mano derecha y en esta calle es la que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, aquí al fondo de esta calle, bueno, no falta como 100 metros más, a mano izquierda está el proyecto que le vamos a mostrar. Esto es un proyecto de villa que está aquí. Muy famoso aquí. Tiene mucho tiempo ya. Tiene varias etapas. Y entonces, aquí adelante, viene el proyecto de apartamentos. En breve le mostramos. Hermano, ¿tú sabías que esta es la nueva zona de desarrollo? Mira lo que está pasando. El downtown, todavía le queda, le queda un buen pedazo para desarrollarse. Pero el downtown ya tiene, ya nosotros podemos ver que va a llegar un momento en que ya no se va a poder construir más. Ahora viene esa parte de solares que muy probable lo que va a pasar es que hay varios desarrolladores que van a comprar varios solares y te van a hacer un proyecto de villa o un proyecto de apartamento dentro de ese proyecto que lo dijimos en el video anterior. Viene un proyecto, señores, a partir de 78 mil dólares. ¿Por qué me dijiste? Viene un proyecto a partir de 78 mil dólares de solares desde 200 y pico de metro. Te lo digo porque lo vi que una amiga colega que trabaja en Minerra y se reservó ahora recientemente y cuando lo estaba chequeando el proyecto y dije, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. La gente viene a varios desarrollos, una gente tiene 500 mil dólares y dice, yo puedo comprar 5 terrenos, 10 terrenos y construyo varias villas y la vendo. Eso pudiese ser un muy buen modelo. Lo estamos explicando aquí, pero eso en el podcast que viene lo vamos a hablar. Entonces, esta zona, ¿cómo se llama esta zona donde estamos ahora mismo? Mira, lo que pasa es que esto le dicen Domingo Maíz. Esta es la zona de Domingo Maíz. Domingo Maíz. Pero, esto acá es el residencial Bavro, Punta Cana. Que es donde tenemos la Villa Jade, que por cierto, si para este tiempo que lancemos este video todavía está disponible, hay tres unidades de 193 mil dólares. 195 mil. Ah, 195. 195 con todo y patio. Entonces, le decía que tanto la zona de Domingo Maíz y la zona de cabeza de todo, son las zonas donde usted debe de ir poniendo el ojo para que ponga la bala. ¿Por qué? Porque son zonas que, por ejemplo, aquí al lado, no lo vamos a mostrar, pero mañana venimos a hacer un video, tenemos villas de cuánto, 158? 159. Vamos a ponerle 160. 160 mil dólares de tres habitaciones. 160 mil dólares y tú dirás, oh, ¿y por qué están tan baratas? Bueno, porque son zonas que todavía no están muy explotadas, pero el centro se está llenando. Ya no todo el mundo va a poder pagar en el centro porque cada día más va creciendo. El 2024 va a subir más los precios. Entonces, estas son las zonas donde usted debe de ir poniendo. Por eso usted ve que aquí tenemos un proyecto de apartamentos de dos niveles. Solamente son dos niveles, primero y segundo nivel. Listo, no hay más. Estamos hablando que son como tres líneas de apartamentos en todo el proyecto. No es un proyecto grande. Debe de haber ahí quizás unas 90 unidades, 99 unidades. 99 unidades son los que vienen para este proyecto. Entonces, tenemos unidades de dos y de tres habitaciones en los... Vamos a confirmar ahora el metraje o tú te lo tienes el metraje de los de dos habitaciones. Voy a confirmar ahora mismo el metraje en la página web. Entonces, si, 95, 96,500, 95,600, dos habitaciones y 115, el tema de tres habitaciones. Entonces, usted viene y dice, ok, el centro se está llenando. Quizás no puedo conseguir apartamentos tan económicos, pero usted tiene un apartamento aquí que yo lo vería, este proyecto inicialmente para cuando lo reentreguen, ponte que te lo entreguen en dos años y medio. Yo inicialmente lo pondría renta a largo plazo. ¿Qué tú opinas? Bueno, lo que pasa es que podemos verlo desde este punto de vista. Pero si contemplamos que está dentro de Bávaro Punta Cana, ya es otro, es otro, cambia. Mire la garita aquí mismo, que Joel me lo estaba explicando cuando llegamos. Ojo, esta garita... ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque ya Bávaro Punta Cana tiene otra mira. Bávaro Punta Cana tiene tres salidas. Dale, te voy escuchando. Estas salidas que vemos aquí, incluso las están actualizando porque esta era la salida de servicio. Ok. Vemos, hay una señalización que le están moviendo para acá. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser salida para residentes, propietarios y visitantes. Entonces, tenemos tres salidas. A la Barceló, que es una vía principal de Bávaro. A la autovía. La avenida Boulevard Turística del Este, ¿ah? Sí, esta viene conciéndola, bueno, sí, la Coral, Boulevard Turística. Y viene esta, que es a la zona ya, por el tema de almacenes unidos. Hay otros tipos de comercios que se van a realizar. Tenemos el Hospital de Verón, que se inauguró no hace mucho aquí. tú me lo mostraste el otro día. O sea, que realmente, ya esto es otro complejo, una comunidad que tiene piscina, casa club, tiene colegios, tiene minimark, hay diferentes tipos de desarrollo. O sea, que eso le da también un plus a lo que es el desarrollo de este proyecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Entonces, tenemos dos habitaciones, dos baños y un parqueo. El metraje que estamos manejando en esta villa de dos habitaciones. Un apartamento. Eh, perdón. Es un momento. Perdón, hermano, perdón, pero es un momento de villa por un tubillo de llave. Estamos hablando de 82 metros. Que es bastante espacio. Está bueno, dos habitaciones, 82 metros está bueno. Entonces, tres habitaciones, tiene opción aterrazo, a jacuzzi, o a pergolado con un costo adicional. Entonces, vamos a ver la de tres habitaciones. La tenemos aquí. Tenemos diferentes dos habitaciones. Tenemos dos habitaciones más grandes que te valen más y tenemos dos habitaciones pequeñas que te valen menos. Por eso decimos que este es 95,600 dólares. Entonces, por ejemplo, lo de tres habitaciones, perdóneme, que yo le dije a usted que era de 115. Pero, no me quiere entrar, pero es de 128,900. Tengo que confirmar si todavía hay disponible, porque ahora veo que no me quiere entrar la disponibilidad. Vamos a ver. No, al parecer, creo que la... Pero cuando usted me llame, yo le puedo confirmar si la de tres habitaciones todavía hay disponible, pero la de dos habitaciones sí tenemos disponible desde los 82 metros y usted puede elegir diferentes metrajes y le va a costar de manera diferente. Entonces, algo importante también es ¿qué va a tener? Tiene lobby, tiene área de lounge, tiene gazebo, tiene piscina, gimnasio y sendero ecológico. Entonces, ya usted vio que estamos... Mira, mira lo que dice, seis minutos de Cocobongo, los mismos seis minutos que tú dijiste. Estamos cinco minutos de Blue Mall, porque eso es algo también importante. Estamos bastante cerca. Al aeropuerto, ¿ocho minutos? ¿O diez? ¿O diez? ¿Diez minutos? Porque tenemos dos semáforos. Sí, sí. Diez minutos al aeropuerto. Estamos justamente en el mismo centro entre el aeropuerto y Downtown. tenemos los semáforos. Exacto. Y tenemos también el Bávaro Adventure Park. Ojo, tenemos una playa menos de diez minutos. Sí, sí, sí. Es verdad. La playa Cabeza de Toro está menos de diez minutos. Oh, sí, 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 sí. Cabeza de Toro. Es que yo no me acostumbro a Cabeza de Toro. Y es una... Bueno, tuviste la playa ayer. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Le voy a dejar esta toma de veros. Dígame, déjame en la caja de comentarios si le gustó la playa que usted vio. Es en Cabeza de Toro. Cabeza de Toro. Porque Cabeza de Toro es una zona virgen para residentes. Sí, sí, sí. Para un tema de inversión y cosas así todavía. Hay un proyecto local, hay una comunidad pequeña, pero Cabeza de Toro es más hoteles. Solamente hay dos, tres proyectos ya residenciales que están a la orilla de la playa. Sí. Que son apartamentos que ya tienen bastante tiempo. Pero ahora es que Cabeza de Toro se va a comenzar a resultar, como dicen, porque ya la mayoría de esos centros downtown y todas las costas, corales y demás, ya es algo que se está poblando. Sí, sí. Ya está prácticamente poblado. Entonces ya tenemos que ir... Siempre arriba. Sí. Siempre para arriba. Los downtown cuando se expanden es para optimizar espacio. Exacto. Y siempre para arriba. Así que realmente estas son zonas que hay que poner el ojo. Hay que poner el ojo. Entonces ya le estamos diciendo cómo va el desarrollo. Eso es algo muy importante para usted como inversionista que está quizá desde otro país y no ha tenido todavía la oportunidad de venir a Punta Cana, pero que confíe en nosotros. Usted sabe que no estamos por vender por vender. Si no, nosotros, créame que nosotros lanzáramos un proyecto diario. Si quisiéramos vender todos los proyectos diarios, no tenemos ningún problema. Tenemos la estructura para grabar diario y tenemos la estructura y conocemos los proyectos. Entonces es un tema de que no tomamos nuestro tiempo. Bueno, el otro día se me quejó el mismo porque me dice, Javier, este proyecto es bueno. ¿Qué ha pasado? Espérate. Porque nos envolvemos a veces en tantas cosas. Nos envolvemos a veces en tantas cosas, pero en realidad queremos hacerlo bien. No queremos ningún escándalo. Yo no le voy a decir que ninguno de los proyectos que tenemos quizá se pueda presentar cualquier problema. Eso no lo manejamos, pero estamos trayendo proyectos en los cuales usted pueda sentirse tranquilo y que nosotros le podemos decir hágalo porque nosotros también lo haríamos. El tema es que Joel me dijo ayer y con esto termino. Ayer no, hoy. Me lo dijo hoy. Confírmeme si es cierto. Me dijo, Javier, no nos podemos llevar por la emoción porque si nos lleváramos por los proyectos todavía nosotros lo compraríamos. ¿No me lo dijiste así o no? Me lo dijo Sorita porque... Y hay un cliente que me han preguntado, Javier, ¿cómo lo hacen ustedes? Bueno, lo primero es que está la limitación del bolsillo. No somos Mark Zuckerberg ni Steve Jobs y toda esa gente que tiene mucho dinero, pero también está en que uno no puede invertir en todo. Si no, uno compraría literal Punta Cana entero. ¿Verdad? Así que señores, gracias a todos por llegar hasta aquí. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Esto es un público que quizás no llega a 100 mil dólares, pero que quiere comenzar la inversión. Creo que buena ubicación, seis minutos, buen metraje, un buen proyecto. Ya lo depuramos, por eso lo estamos presentando. Así que recuerden suscribirse, darle like y compartir. Mi hermano, gracias por este día completo de hacer proyectos. Si usted va a ver los últimos tres videos, la misma ropa. Es justamente porque tenemos el día entero grabando, nos falta un video que es el Christmas Boat Parade. Antes de eso, dime qué tú opinas del Christmas Boat Parade. Bueno, lo que pasa es que aquí Punta Cana... El tema es que ya habrá salido. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a la gente, véalo aquí. Pero aquí en Punta Cana hay eventos y temporadas específicas donde se junta todo el mundo, todo el que vive en la zona porque son atractivos para la zona. El Christmas Boat Parade ya es una tradición que tiene Cap Cana de todos los años y es una competencia que hacen de botes, yates y demás. Bueno, ellos van a ver todo eso aquí. Si usted quiere ver más, puede ir aquí a este video. Vaya aquí, ya el alcalde de Punta Cana lo está diciendo. No queda más nada que agregar. Recuerde suscribirse, darle like y compartir y estamos aquí por usted y para usted y para la gloria de Dios para que juntos hagamos mejores inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!